¿Qué es lo que hemos presentado? Después que tengamos eso, podemos entrar a pensar en las licencias. Si precisan licencias, quienes expenden dinero. Pero primero, y todas las medidas tienen que ser progresivas, no podemos actuar de entrada ya pidiendo licencias, cobrando licencias, creo que tiene que ser paulatino. El segundo punto importante es el cuerpo inspectivo, el cuerpo fiscalizador. Crear un cuerpo fiscalizador específico para esto, el Uruguay no puede, ni creo que en ninguna parte del mundo hay un cuerpo inspectivo de tal envergadura para controlar todo esto. Entonces, pensamos en la creación de una mesa coordinadora, que seguramente dependerá de Prosecretaría y de la Junta Nacional de la Droga, con un cuerpo de fiscalizadores de todo el Estado. DGI, BPS, INAU, Intendencias, todo. Una mesa coordinadora de que cuando, por ejemplo, un inspector o un fiscalizador va a determinada cosa, sabe qué preguntar con respecto al tema del alcohol. Y así empezar el cruzamiento de datos para tener un cuerpo inspectivo nacional y efectivo, porque si no, todo esto... Entonces, ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto tiene que ver con el órgano regulador, y ahí fue uno de los grandes problemas que tuvimos en la ley del 2013. La creación de la famosa URBA, la Unidad Reguladora de Alguiencias Alcohólicas, que era una superestructura que manejaba todo el tema de alcohol. Bueno, que la oposición en su momento entendió que no era bueno, bueno, no se pusieron de acuerdo y fracasó fundamentalmente por eso. Le encontramos salidas, le encontramos que eso va a depender de la Junta Nacional de la Droga, que va a dictar las políticas a llevar adelante en el tema. Y el detalle que la oposición también nos pedía era que tuviera control parlamentario. Como bien sabés, la Junta Nacional depende de la presidencia, de la presidencia directamente, y no tiene obligación de ir al Parlamento. Encontramos la figura que a través del Ministerio de Salud Pública haya un control parlamentario cuando un parlamentario quiera conversar con la Junta Nacional de la Droga. Entonces, ahí encontramos una salida importante. Después, medidas, por ejemplo, que tienen que ver con la publicidad. Daniel, continúa con las medidas, porque hay una serie de medidas concretas. Igual me parece una cuestión que quiero decir que podrá estar presente en la ley más o menos explícitamente o por lo menos sugerido, es todo un paquete de medidas vinculadas a lo educativo. A mí me parece eso muy importante y yo creo que es el centro de gravedad de esta cosa. Porque uno tiene que mirar en el largo plazo. Y como ahí tenés la dificultad y que tenés que ser respetuoso de la autonomía, de la educación, lo bueno es que tenemos este ámbito intersectorial en el que participan las autoridades de la educación que están muy entusiasmadas y comprometidas con esto y me parece que tiene que ser un camino para avanzar por ahí. Pero este parece que es una de las cosas muy importantes. Otra es un componente sanitario que esto tiene. En la reforma de la salud estaba previsto que, entre otras cosas, uno de los pilares era el cambio del modelo de atención con la jerarquización del primer nivel de atención y entre otras cosas con la creación de los llamados espacios adolescentes en los centros de salud. Bueno, cuando tenemos problemas con el consumo de los menores, una cosa no es solamente atender la intoxicación aguda y después andar a ver cómo te arreglas, sino que estos menores concurran a los centros de salud y que tengan una atención integral y que no sean dejados a la buena... Bueno, esto implica jerarquizar el primer nivel de atención y particularmente los espacios adolescentes en el subsector público, pero sobre todo en el subsector privado que es donde creo que menos se han fortalecido y donde me parece que hay que poner énfasis. Y lo otro son estos otros aspectos reglamentarios que me parece que es en donde en general la prensa ha puesto el foco y que son un aspecto más de esta historia y que tienen que ver con todas estas cosas. Por ejemplo, la extensión de la limitación a la venta de bebidas alcohólicas, no al consumo, es decir, va a seguir habiendo boliches, lugares donde se puede seguir tomando alcohol. Lo único que ahora lo que tenemos es el horario. Pasa de 0 a 6 a 22 a 8. Y ahí también ese es el consenso de achicar el horario. Pero puede haber aporte, por ejemplo, el diputado Radío nos decía que muchos comercios cierran 22.30 y en el verano hasta la hora 23. Bueno, no hay problema. El tema del consenso es que vamos a modificar el horario. Si hay las 10 o las 11 lo veremos después en la redacción. Pero el consenso está. Eso es lo más importante. Una cosa para aclarar que me parece que es bueno que lo amplíen. Ese horario está limitado a locales que venden el producto. No en un restaurante. Uno está en un restaurante. Llega la hora, sigue consumiendo lo que está consumiendo. Porque hoy en las redes todo el mundo preguntaba. Bueno, pero quiere decir que después de la día de la noche en un restaurante... No, no. No, no, no. No está pensado en eso, ¿verdad? Yo hago énfasis en lo que decía Daniel. Creo que esto pasa por un tema educativo que va a ser una influencia importante que entra a la currícula en primaria pero esto tiene que ir acompañado por la casa, por el hogar, por la familia. El alcoholismo es una enfermedad y hay que tomarlo como tal. No causa gracia ver un chiquilín en estado de ebriedad. Lo dice alguien que ha tomado toda la vida. Por lo tanto, sé de qué estoy hablando. Hay que tener un control. Tener claro cuáles son los alcances y las dimensiones de lo que significa ingresar a la adicción del alcohol. Y bueno, aquí no se pretende ni ley seca ni la prohibición total. Sí, elevar el nivel de la sociedad para que se comprenda, se racionalice de que esto es un problema y que si no se ataca ahora este problema la tendencia es que va a seguir creciendo. ¿Qué vamos a esperar? Unos años para decir si ingresa el alcohol a los 8 años, a los 9 años. Como muchos lugares que hay que ya en esa edad en la escuela están las boticas alcoholizadas. Entonces, no es un tema menor, es un tema que hay que ponerle mucho énfasis. Obviamente va a traer escozor en algún lado. Esto mueve muchos millones. Hay gente que está con todo su legítimo derecho a defender sus intereses, pero acá tiene que primar un interés colectivo. Por lo tanto, ese mínimo común que asumieron los parlamentarios y que seguramente lo van a trasladar y resolver con un voto, y es el inicio. Es el inicio y después queda toda una parte educativa y de participación de la sociedad en este tema. No hubo consenso con respecto a prohibir la ingesta del alcohol en la vía pública, en los espacios públicos. Exactamente. Ese fue uno de los consensos que no se llegó. Después está todo el aspecto que tiene que ver con los factores ambientales. Y muchas veces la prensa focaliza específicamente en esto. Uno ve los titulares de los diarios, se prohibirá la canilla libre. Y hay explicaciones. Si estamos tratando de hacer una ley integral con el consumo abusivo del alcohol, tenemos que de alguna manera también legislar en el abuso masivo del alcohol. Entonces, cuando uno va a la fiesta, cuando uno va a una fiesta puede tomar lo que quiera cuando le invita a una fiesta. Ahora, cuando uno paga una canilla libre, ya inconscientemente va a tener que tomar más para desquitar la entrada que paga. Es un estímulo. Entonces, me parece que ahí tenemos que... Hay otro elemento que no aparece, pero que es importante ponerlo sobre la mesa. En tu casa, con tus amigos, podés tener canilla libre, podés tomar el kerosene, porque es tu domicilio particular. Es el sagrado inviolable. Exactamente. En un lugar de acceso público tenemos que ponernos de acuerdo en algunas normas que son de conveniencia colectiva. Otra de las normas es que en todos esos boliches tiene que ver obligatoriamente la venta de agua. Parece una tontería, pero la ingesta de agua mejora fundamentalmente, digo, las complicaciones. Claro. Relacionado con esto que decía recién Luis, que me parece muy interesante, cuando vos vas a un restaurante de esos de tenedor libre, me van a matar los de los tenedores, vos mal comés. Claro. Porque no te obligás a comer una cantidad... Bueno, imagínate eso aplicado a la bebida, pero que funciona así. La gente que va a los tenedores libres termina con una indigestión, ¿no? Porque si tratan de comer, no sé, parece que es el último día para comer. Bueno, eso aplicado a la bebida es tremendo, ¿no? Porque tiene consecuencias en el corto plazo bastante... El mensaje que hay que dar es que se puede divertir, se puede pasar muy bien, se puede estar entre amigos, pero no necesariamente la obligatoriedad de tener que tomar alcohol permanentemente. Hay otra forma también de vivir, hay otra forma de relacionarse que no es con alcohol y un alcohol en una medida donde no hay control. Creo que ese es el mensaje. Podrá gustar, no podrá gustar, pero eso creo que es lo que hay que trabajar con los chiquilines chicos. Otro de los aspectos claves también que hacía mencionar Richard para atacar, no, no, lo vamos a atacar ahora, es el tema de la publicidad. Sí. Uno que hace publicidad, cuando uno conversa con un director, con un diseñador, lo que trata de hacer es generar estados de ánimo para que esa persona que está viéndola tanda se insiste a tomar. Bueno, la primer medida que vamos a tomar, y si yo estoy acordado, es el alcohol y el deporte no van de la mano. Entonces todo lo que tiene que ver con publicidad, esponsoreo de camisetas, de estadios, de clubes de fútbol, eso estará prohibido expresamente. Vamos a ver cuando tengamos que organizar un mundial, ¿no? Y bueno, tendrán que ser otros los esponsores. Me parece que ahí, ahí, tenemos que ser... Está bien, pero bueno, yo no quiero generar en esto una polémica partidaria, porque sé que hay miradas distintas con el presidente de la República, pero si se prohibió la publicidad de una sustancia tóxica, terrible, como es la nicotina, el tabaco, el cigarrillo, ¿cuánto más habría que prohibir la publicidad de las bebidas alcohólicas? ¿Cuánto más? O por lo menos, ¿cuánto debería equiparar? Por un sentido común. Pero todas las medidas, todas las medidas tienen que ser graduales. La medida que se tomaron con el cigarrillo fueron graduales. Si uno analiza desde la ley a lo que estamos hoy, ha sido todo en gradualidad. Me parece que en un primer paso hay ciertas medidas que ya están acordadas con la Cámara de la auspiciante, o sea que no vamos a innovar en nada, ni va a generar rispideces. Me parece que es bueno ya implementarlo. Después tenemos tiempo para seguir trabajando tres años más en esta comisión. Pero entran después, diputado, con todo respeto, porque vio cómo es esto, ¿no? O sea, una vez que se llegó a un consenso, después de dos fracasos, o tres, dos fracasos, vamos a no tocar esto hasta dentro de 10, 15, 20 años para evitar. Pero no hay que limitar las tandas en los espacios o en los lugares. Pero se va a seguir trabajando, y legislando. Sí, por supuesto. Esto es una etapa más. Es una etapa más, este proyecto de ley. Obviamente que hay muchos más temas que los seguiremos analizando en la comisión. En las tandas mejor no, digo, me refiero a otro tipo de política. Sí, sí. Ese fundamentalmente. Y la de la tarde. Diferencias cualitativas igual, ¿no? Yo en algunas cosas de la política anti-tabaco, todos saben que yo he sido de los pocos críticos que ha tenido esa política. Pero en todo caso hay diferencias cualitativas. Fuimos dos. Sí, bueno, qué suerte. Por algunos matices, ¿no? No porque estemos a favor de promover el consumo de tabaco, ¿no? Por Dios. Pero yo lo que digo es que el tema, yo decía recién, en cómo uno se relaciona y cuando uno tiene un consumo problemático. El tema es que no hay ninguna posibilidad de tener un consumo de tabaco no problemático. Sí, es cierto. Eso es así. Sí. Lo otro que quiero decir vinculado con el consumo de alcohol es que algunas de estas medidas están relacionadas, a ver, por ejemplo, el de aumentar el horario de extensión. Cuando uno dice, yo voy a comprar la bebida después de las 10 o de las 11, no puedo. Bueno, podés prever y comprar a las 9. Ahora, lo que pasa es que media un acto reflexivo y esa es la idea, que cuando yo me relaciono con el alcohol, lo ideal es que mande yo y no el alcohol, ¿no? Y entonces me parece que cuanto vos más hagas pensar a la persona antes de consumirse, aquí después arriba consumí, ¿no? Richard Río está pensando, ¿qué voy a terminar vendiendo yo? No sé, este... A mí me parece muy saludable que suceda. El produidor de productos lácteos. Creo que... Creo que... Por ahora. Por ahora. Esta caja de Pandora recién se abre. Sí, claro, claro. Yo creo que hay que poner sobre la mesa generar equidad en lo que es tributos, en lo que son posibilidades de importación y exportación. Creo que... Creo que hay que discutir mucho sobre el tema del alcohol en este país. Venimos de la nada, venimos de un país que aplaudía al alcohólico, que lo exoneraba de culpas, ¿verdad? Que la publicidad en la calle era bébalo a ustedes o a sus hijos, como que eso era vida. Bueno, venimos de una sociedad que venía muy a la retranca, ¿verdad? Por lo tanto, este cambio, que entre otras cosas no solamente es por el gobierno, yo creo que tiene un gran mérito y un porcentaje de todo esto, el énfasis que le puso el presidente de la República, creo también que hay una sociedad que está pidiendo al sector político que toma, que asuma responsabilidades porque, bueno, se está haciendo de madre en algunas horas y algunos días esta situación de la ingesta alcohólica. Puedo repetir, no es prohibición, no es ley seca, es generar hábitos nuevos, hábitos saludables que tiene que estar involucrado, no solamente la ley y la fiscalización de la misma, sino la sociedad a participar y asumir como familia que tenemos un problema dentro de casa. Y destacar una vez más porque después no digan que los periodistas y los medios de comunicación solo vemos lo negativo. No. No, y no hay que cansarse de percibir que estamos ante una comisión integrada por representantes de todos los partidos, los gobiernos, la oposición, los comerciantes, los trabajadores, que... La academia. La academia, que asumen que hay un problema y que logran lo que pueden acordar y esto seguramente se constituye en un proyecto de ley. Bueno, ahora el trabajo futuro ahora es esta semana ya nos vamos a reunir los legisladores y la Junta Nacional de Drogas para empezar en función de este documento el abordaje artículo por artículo, la redacción articulada y el compromiso esta varé el presidente del miércoles o jueves después de la Semana de Turismo va a convocar a la reunión multisectorial donde le vamos a hacer entrega a la comisión que va a ser el aporte que hagamos y ahí vamos a discutir y vamos a modificar y vamos a trabajar. Y desde esa comisión sale el insumo para que el Parlamento luego lo vea o sea, es la comisión convocada por el Poder Ejecutivo la que va a ser iniciativa del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo ¡Gracias!